El analizador automatizado de platos de muestras ZIT-Dizizer, abreviado APS, es un instrumento robusto y sencillo de manejar que resulta perfecto para la detección de agregados en soluciones de proteínas, la optimización de las condiciones de almacenamiento para evitar la agregación y selección de librerías de moléculas pequeñas para compuestos de agregados que podrían actuar como inhibidores no específicos. Forma parte del rango de productos ZIT-Dizizer, líderes en su categoría de Malvern Instruments, los cuales usan todos ellos la tecnología de dispersión de luz dinámica. El desempeño en términos de sensibilidad, precisión y repetibilidad es idéntico a las capacidades del ZIT-Dizizer UV y del ZIT-Dizizer Nano, pero con la ventaja de la automatización total. Esto significa que pueden realizarse mediciones de tamaño confiables y tendencias de temperatura de proteínas sin supervisión, lo que mejora la productividad. El ZIT-Dizizer APS puede monitorear cambios de tamaño, de intensidad, de dispersión y polidispersidad de forma prolongada para optimizar las condiciones para la estabilidad de la formulación a largo plazo. Puede medirse el tamaño de proteína y la intensidad de dispersión con un rango de temperaturas definido por el usuario. Se identifica claramente cualquier cambio en la estructura de la proteína en respuesta a los cambios de temperatura, proporcionando información sobre la pureza y una indicación del punto de agregación o de la temperatura a la que se inicia la agregación. La pureza de la proteína resulta importante en la producción de cristales para la determinación de la estructura molecular mediante difracción por rayos X. El ZIT-Dizizer APS requiere únicamente cantidades mínimas de muestra y le permite automatizar la selección de un gran número de buffers hasta que se den las condiciones ideales para la cristalización de las proteínas. El software del ZIT-Dizizer se ha diseñado pensando en los científicos que se dedican a las proteínas. Por ejemplo, las herramientas de proteínas incorporadas se han diseñado para ayudar al usuario con el diseño experimental y la interpretación de los datos. Un informe experto del software, el asistente para proteínas, puede evaluar su muestra desde diferentes puntos de vista, dándole una idea de la proporción total de agregados en una muestra de las relaciones de posibles estructuras oligoméricas y sugiriendo también si una muestra sería adecuada para ensayos de cristalización. El navegador de platos ofrece una visión general de los datos de todo el plato. La codificación cromática también permite a los usuarios distinguir fácilmente entre puntos de fusión y tendencias según cualquier parámetro seleccionado y las placas pueden etiquetarse con los resultados individuales para una inspección detallada. La herramienta ideal para un laboratorio de caracterización de proteínas con mucha carga de trabajo.